¡Ajá! ¡Va a entrar con ustedes directamente desde un cerro de Alemania! ¡Se alimenta dentro de las cámaras de gas! ¡Después de trabajar, de dormir 15 horas y se metió al gym desde que en primaria lo rechazaron su dibujo! ¡Él es... ¡Antonín! En la que se viene ahora es increíble. No puede ser, ¿ah? ¡Ay, ay, ay! ¡Mire esa entrada, Cholo! ¡Rico, pe! ¿Por qué ha venido así? ¡Un pintor famoso! ¡Ah, ya! ¿Ha venido para luchar? ¡Va a recibir la bendición! ¡La metralla! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Qué chuche! ¿Por qué está calando? ¿Por qué está calando, mierda? ¡Él es el pintor, pero eso es su... ¿Ah, lo es su manager, ¿no? Su esclavo es... ¡Ah, ya! ¡Es esclavo! ¡Ah, sí! ¡Es esclavo que es judía! ¡Ah, ya! ¡Qué pendejo! ¡Su esclavo! ¡Amor al fútbol! ¡Se acaban de meter, amigos! ¡Me van a funar, concha tuya! ¡Ah, ojo, ojo! ¡Hay una realidad, creo, ah! ¡Hay una realidad! ¡Sí, sí, parece que sí, ah! ¡Tres contra tres! ¡Tres contra tres! ¡Amor y paz! ¡Echata frente a la pulga! ¡Carol es la cajada, carol! ¡Toma! ¡Arriba de la fuerza! ¡Otra vez lo empuja! ¡Empieza a repartir los ojos! ¡Oh, suplex! ¡Suéltalo, Juan! ¡Nadie en casa! ¡Toma! ¡Para que me respete! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!